En otra información ya hay nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y la Nación. Esto se llevó a cabo el día viernes y le comento que realmente fue una sesión histórica y maratónica ya que los ministros de la Suprema Corte de Justicia necesitaron 32 rondas de votación para poder desempatar la votación y por fin elegir a Luis María Aguilar Morales como nuevo presidente del máximo tribunal del país. Después de dos primeras rondas en las que quedaron eliminados los otros contendientes Aguilar Morales y Arturo Saldívar, Lelo de la Rea se enfrascaron en un duelo de que parecía realmente no tener fin hasta que llegó la ronda definitiva en la que se impuso por seis votos a cuatro desde que se integró la nueva corte en 1995. Ninguna elección del presidente del máximo tribunal había sido tan larga como la que sucedió el día viernes ni se había requerido también más de tres rondas para que pudiera surgir un ganador. Y bueno, le comento que trascendió que fue el ministro presidente de Funciones, Juan N. Silva Mesa, quien dejó el cargo apenas el 31 de diciembre pasado y condujo la sesión solemne. Fue el fiel de la balanza y cambió su voto en favor del triunfador. Pues alguien realmente tenía que ceder y es que tras el segundo receso y antes de dar paso a la enésima ronda Silva comentó en voz alta que desgraciadamente eran un número par refiriéndose al hecho reciente que había sucedido en la muerte del ministro Sergio Valls Hernández. Y bueno, luego de rendir protesta como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se comprometió a impulsar el respeto a los derechos humanos. También dijo que México tiene un poder judicial de la federación que apoya los derechos humanos y que sirve para proteger, que hace valer la constitución y las leyes que de ella emanan y para eso dijo que estará encaminando todos sus propósitos. Agregando también que estará actuando durante su presidencia de cuatro años como ha procurado hacerlo toda la vida con rectitud con respecto a los derechos humanos y también se dirigió la ciudadanía a la sociedad para reiterarles también que este órgano supremo de la Nación tiene como objetivo principal y como propósito continuo el respeto a los derechos humanos así como el evitar la arbitrariedad de cualquier autoridad a sus personas y también a sus derechos. Sus compañeros pues bueno lo escucharon con un poquito y caras de fastidio y también de cansancio porque ya llevaban cuatro horas que duró esta sesión solemne.